todo este costal por 150 pesos vamos a ver qué tiene este costal de mi despensa hola cómo están mi nombre es lorena bienvenidas a un nuevo vídeo adelante mis nenas pasen lleguen no se me vayan las invito a que se estén conmigo hasta el final si es la primera vez que tú llegaste aquí en letritas rojas dice suscribirse pícale por más parte ya de esta pequeña comunidad pequeñita mis nenas pero ya saben que aquí son bien recibidas con mucho amor y cariño para que estén enteradas cada que yo subo un vídeo y me puedan acompañar cuando ustedes tengan su oportunidad muchísimas gracias el día de hoy les voy a compartir redoblo de tambores mi despensa con 150 pesos solamente con 150 pesos generalmente hago mis compras cada 15 días o como las requiera más despegadito esta vez se puede decir que es semanal por 150 pesos cabe mencionar que es una despensa de parte del gobierno aquí dicen que del banco de alimentos yo creo que si alguien me ve aquí a los cercas de jalisco de guadalajara de esta zona en norte estarán enterados y ellos te van a dar como más de 150 pesos ahorita vamos a ver yo la verdad es que no he visto lo que trae la despensa me comían las ganas hace unos minutos me trajo la despensa de mi mamá hagan de cuenta que uno se podía ir a apuntar a la presidencia municipal por decir yo fui lorena el punto ahí lorena en el listado que estaba haciendo el gobierno y ya me dan yo me imagino que para todos es lo mismo por aquí les voy a escribir ya ahorita sacando las cosas y comentándolo con mi mamá a ver si nos vino lo mismo o variaba un poco déjenme les muestro y ya ustedes me dirán si estuvo padre lo que me dieron por 150 pesos o ustedes me recomiendan que ya no la vuelva a agarrar porque es una despensa mensual es decir este mes ni 150 pesos si al siguiente mes yo me animo con días de anticipación voy y doy otra vez 150 pesos y ya ellos me entregarían otra despensa no sé si sería lo mismo hoy ya le variarían como un poquito sería interesante ver miren de legues así a simple vista pues esto venía así aparte porque eran cosas que se aplastaban ahí también ver si son buenas marcas reconocidas a ver qué tal mis demás quédense a ver les digo que aleguas luego luego esto pues no te iban a dar hagan de cuenta que me dieron la despensa aquí en este postal pero esto venía aparte lo que viene siendo el huevo es medio kilo de huevos este me lo dieron en una bolsita en esta yo ya lo saqué me van a caer ahorita de perlas mis nenas para desayunar están de buen tamaño medio kilo ustedes vayan haciendo la sumatoria y ayúdenme a saber si les digo que si según eso sí es cierto que te dan más de 150 pesos ayúdenme a ver mis nenas vayan haciendo su sumatoria según los precios como están ya con ustedes para ver de cuánto es esta despensa que me dieron luego también venía afuera este pan bimbo blanco es mediano no es grande por aquí le mire mire mediano ese pues también aparte porque ya saben que también se aplasta yo casualmente siempre que lo compro en mi despensa mis nenas lo agarro primero son de las primeras cosas que agarro así y lo he hecho en el carrito y ya cuando llego aquí a la casa está así miren como una tortilla todo aplastado más aplastado que mis ilusiones entonces pues está padre que te lo hayan dado aparte que hayan pensado déjenme trepo acá el costal a la silla para sacar las cosas más fácil entonces queramos que esas dos cosas venían aparte y luego viene un rollo de papel miren en lo que les decía ya ven que yo les decía el otro día que a mí me gusta un rollo de papel que tenga varias hojas luego yo miro en la tienda que estos están económicos pero tiene uno que fijarse siempre en las hojas de nada sirve por decir que el cueste 10 varitos cuando le vemos muy poquitas hojas pues es lo mismo si saben pues este a ver qué tal está pues delgadito ya ven que tiene muy poquitas hojas pero pues de todos modos se va a funcionar el otro día que no tenía nada de reserva de rollo pues me los acabé al último me andaba limpiando hasta con servilletas y las reservas de lo que viene siendo los autos ya ven que siempre debe traer uno un rollo en el carro para cualquier cosa estos me van a servir así para ponerlos ahí en el carrito aunque estén delgaditos están hasta bien así que no estén estorbosos huelen rico así a manzanilla mis nenas pues les digo nada voy a desperdiciar para mí todo lo que me hayan echado ahora sí que es bueno y luego a caray miren mis nenas no pues si no cumplo año me echaron unas mazapanes ya saben que mis mazapanes son de mis dulces favoritos para alguien que me vea de otro lado mis nenas ahora sí que de españa de colombia no sé si estos mazapanes algún día los hayan probado me pueden encantar a ver si me los echaron completos si mis nenas hay que sorpresa bueno unos ricos mazapanes pero a mí me ha gustado que me hayan echado otra cosa un aceite esperemos que si venga un kilo de arroz pues esto está rico pero yo mejor como una cosa de primera necesidad si sabe eso es como más botanero de todos modos pues ya saben que no les hago el feo desde luego me ando comprando también algún bocadito en mi despensa que yo hago en el aurrera y luego mis nenas garbanzos verdad fíjense que yo los garbanzos nunca compro mis nenas pues me gustan regular no es así como que me hayan gustado unos frijoles en vez de garbanzos no sé si vengan les digo que yo la estoy abriendo aquí con ustedes no es así de que ya la revisé pues los vamos a utilizar mis nenas les digo que yo regularmente no había comprado esto pero nada voy a desperdiciar yo creo que lo voy a hacer así enchiladitos como en botana a mí me gustan aquí ven así unas bolsitas de cacahuates garbanzos y yo creo que así enchiladitos con limoncito y sal o si no saben para una barbacoa así en caldito costumbro hacer así mi barbacoa pero por esta vez haciendo la excepción tratando de no desperdiciar los alimentos pues si los vamos a aprovechar todo lo que me hayan echado mis nenas ándale yo dije porque no me echaron mejor frijoles acá me echaron dos bolsitas de frijol miren de estos son de 400 gramos marca isadora jamás en la vida he comprado yo frijoles mis nenas jamás jamás desconozco si están ricos alguien que me pueda decir si lorena están buenos o no lorena no están buenos de todos modos les digo nada se va a desperdiciar dos bolsitas de frijoles pues bueno están prácticos mis nenas yo en una ocasión quise comprar frijoles así en lata ya ven que también hay en lata porque no tenía estos te sacan de un apuro pero mi esposo no me dejó dijo que a él se le figuraban que iban a estar malitos pero yo miro que muchas nenas compran para su despensa pues ya los estaré consumiendo y ahí se ven bien ricos en la imagen yo espero que estén así de todos modos ustedes díganme como si lorena si están buenos y también los garbanzos ustedes cómo nos preparan denme ideas y por ahí a alguien le gustan y luego a ver chan 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 están tenemos que es que es a ver déjenme ver yo nunca había visto esto permítanme leer un poquito dice un tel betún temperatura ambiente hay es como crema para pastel dice betún mis nenas esto qué onda vendrá ya así sólido alguien lo ha consumido mis nenas yo nunca nunca o sea ni nunca lo hubiera comprado yo en una despensa pero bueno aquí lo veo me imagino que ya debe venir así como una crema de cacahuate si es como una crema de cacahuate y está rico pues ya me dieron este pan lo vamos a estar utilizando mis nenas luego que para los hot cakes o se me antoja a mí para tostar este pan y ya para cenar así poquito así como lo veo como esas rebanadas de pan rebanadas desde la marca bimbo por aquí les voy a dejar una imagen así se me antoja les digo que yo nunca hubiera comprado esto mis nenas pero pues vamos a darle uso y luego me sale una pasta para espagueti esta marca tampoco la había visto me imagino que debe estar rica mis nenas de la aurrera se me hace sabrosa fíjense que yo estaba necesitando de que a la voz de ella una pasta para espagueti pues muchas gracias me leyeron la mente es así o si la vamos a utilizar y luego a miren qué belleza ya ven que yo les decía que en vez de los mazapanes como no me echaron un aceite es de 900 mililitros aceite de esta marca quiero decirles que aquí es de la marca que venden de aceite y no está así tan barata mis nenas llega a costar como unos 40 y algo ya saben que está bien elevado el aceite de precio y es en lo que yo lo he visto en la tienda de abarrotes pues muchísimas gracias el aceite me va a caer de perlas de maravilla me salieron estos dos geles antibacteriales como ven pues está bien mis nenas como es despensa así del gobierno y nenas ellos lo que quieren es que se cuide uno que siguen las medidas por la contingencia entonces eso te van a entender para que siga uno con las medidas de precaución aunque ya esté uno vacunado dice gel antibacterial para manos original espero igual a rico pues muchas gracias uno para la casa y otro para cuando andemos en la calle azúcar esto yo les tanto que son como unos 800 gramos no es el kilo pero de todos modos ya saben que también está siempre la compro de cajón siempre siempre un kilo de avena está también siempre la ando comprando mis nenas siempre que se me acaba ya me queda muy poquito así que también me viene de maravilla lo que viene siendo la avena luego para el desayuno para la cena para nada se va a desperdiciar una pasta estas estrellitas esa marca tampoco nunca la había mirado también la vamos a guisar mis nenas luego sale una bebida de limón dice que es baja en grasa light light ustedes me entenderán pues esta también no la vamos a tomar espero y esté rica ya saben que yo siempre todos me ando comprando dos jugos o así en mi despensa ya nada más un poquito enfriaditos y si no me lo tomo yo se lo toma mi esposo a viene uno para cada uno miren ahorita ya vengo sacando otro pues ahí viene uno para cada uno mis nenas está bien que sea así con menos azúcar y luego me viene una bolsita de soya aquí se proteína soya esta bolsita es de 330 gramos la soya ya saben que yo también siempre si o si mis nenas la utilizo es algo que yo si veo que se me acaba si voy y lo compro la uso para muchas comidas también me va a venir de maravilla para lo que viene siendo esta semana no tengo muchísimas gracias por que me hayan echado eso tiene otra pasta pero esta es de pluma no pues yo de maravilla miren a lo que viene siendo miren la avena la soya y las pastas de lujo la verdad es que yo nunca las desperdicio cuando no tengo ahora sí miren es que mucho dinero nada más me hago una pasta en diferente presentación ya la acompaño con un huevito o algo y me viene les digo que de maravilla por acá sale otra pasta es de esa misma marca ahí es igual de estrellitas y ya finalizamos mis nenas es todo lo que me vino como ven por 150 pesos ustedes echen un caso si vale la pena o no que me dirían soya avena rollo de papel pasta para espagueti dos bebidas el huevo el pan blanco el aceite los ricos mazapanes los géneros antibacteriales el azúcar los frijolitos miren es todo todo me recomiendan ustedes bien a la mejor alguien va a decir pues como tú mires lorena si tú quieres apuntarte para el siguiente mes es a tu consideración consejos de amigas que me dicen tú 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 que me estás viendo te volverías apuntar o no la verdad es que les digo que vienen cosas muy buenas como las pastas la avena la soya eso yo sí lo compraría de que de cajón azúcar pero a mí mis nenas personalmente me hubiera gustado pues otra cosita en vez de esto pues esto yo lo puedo considerar como si fuera una nutella les digo que yo no lo hubiera comprado mejor pues no sé mis nenas me ha echado pues otra cosita ahorita se me cierra la mente les digo un kilo de arroz un kilo de frijoles que el frijol que ya te lo echaron frito en también los mazapanes pues muy ricos pero les digo pues si mejor otra cosita no sé mis nenas está de pensarse porque miren cuando o lentejas otra cosa cuando empezó la contingencia aquí el mismo gobierno de jalisco dieron unas despensas muy buenas les digo si alguien de jalisco me está viendo no me van a dejar mentir yo sí hice como trámites es como ir a llevar una copia de tu credencial y así y te daban una bolsota mis nenas y todo eso traía galletas de animalitos traía café traía arroz traía lentejas se me hacía creo que mejor que esto rollo de papel no venía venía también soya muchas cositas mis nenas un cereal de trigo inflado pero esa despensa era de que gratuita yo la recibí cuatro veces las cuatro veces que la dieron yo sí la recibí o sea yo sí me apunté y se me hizo de maravilla entonces aquí por 150 pesitos está de pensarse no sé a lo mejor ya investigando los precios y ver si verdaderamente pues la barra de pan se ven poquitas cosas pero a lo mejor pues haciendo una sumatoria si sale verdad les digo a mí me ha gustado que en vez de esas cositas echarán otras cositas de primera necesidad a lo mejor si intento otro mes y ya viendo y variaron un poquito si ya le echaron como un kilito de arroz y así pues seguirla comprando pues en esta ocasión si me van a servir estas cositas mis nenas ustedes díganme qué tal y también nos comentaron que si voy a volver a querer la despensa que uno tiene que guardar este costal que ya no te van a volver a dar otro para que ahí te echen las cositas como ven mis nenas pues esta es mi despensa semanal algunas me van a durar hasta un mes por ejemplo este bote yo calculando que unos dos meses un buen ratito los mazapanes estos también es de marearlos a mi esposo no le gustan pero yo soy de que fan así fan 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 los huevitos les digo que también ya no los vamos a echar no todos pero me van a caer de maravilla para en la semana pues ahí estuvo mi despensa mis nenas díganme ustedes que comprarían con 150 pesos a la mejor se me hace de que poquito pero todo está de que carísimo no sé me gustaría mis nenas ahora sí que irme a comprar con 150 pesos versus lo que me dan a ver que me traigo hacer una comparativa ustedes déjenme saber si estuvo bien o mal muchísimas gracias por acompañarme por estar aquí conmigo cuídense mucho mis nenas sigan tomando las medidas de precaución aunque ya estén vacunadas las quiero muchísimo díganme déjenme saber aquí en el comentario ustedes que comprarían hubieran en mano los 150 varitos si estuvo bien si estuvo mal díganme a su consejo de amigas y también les pido por favor que si alguien me comenta y come garbanzos e idea práctica para cocinarlos y que sepan ricos yo las quiero un montón un montón un montón les mando un besote bien tronado un abrazo de amigas bien cálido que dios me las bendiga muchísimo mil éxitos en su vida sigan le echando ganas para todo lo que ustedes quieran alcanzar y primeramente con la ayuda de dios lo vamos a lograr no se me rindan y yo espero mis nenas poderlas ver mañana en un siguiente vídeo adiós